¿Qué es la Argentina? 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 tiempo rodando. Hace tiempo veníamos explicando con la visita de aquella comisión de la Casa Blanca que lo que se preparaba era un intercambio de prisioneros. En aquel momento yo coloqué un tuit diciendo, felicitaciones, ya somos Norcorea, porque lo que se preparaba era eso. Tenemos esta foto hoy que también fue un poquito de avance cuando sacaron a Malpica Flores, también de la familia de Silvia Flores, de la lista de la OFA. Y ahí se va viendo todo el trabajo previo, junto con el levantamiento de ciertas sanciones. Cada una de estas cosas van yendo totalmente en contra de lo que era la política de Estado de los Estados Unidos. Política de Estado no se negocia con terroristas. Política de Estado donde estaba claro qué se podía esperar de la justicia norteamericana, entendiendo que hay un equilibrio de poderes realmente bien marcado. Todo eso la administración Biden lo ha tirado por la borda y se sienten bastante orgullosos de eso. Es decir, es increíble cómo lo que es política de Estado hoy no tiene ningún tipo de validez cuando uno quiere proyectar lo que deben de ser las acciones que debe de tener un país para poder sacar los cálculos de cómo poder enfrentar las realidades en un país que vive una tiranía como la venezolana. Hoy no existe país que respete en absoluto lo que es una política de Estado. Simplemente se abrazan, se agarran de su política de gobierno, su comportamiento ideológico, su visión puntual y contra eso van. Van contra todo lo que tenga de sinónimo las palabras institucionalidad. Es increíble. No importa el país. Yo estoy feliz por estas siete personas inocentes, por supuesto, siete rehenes inocentes. Sus familias deben estar muy felices. Pero ahora los estadounidenses no están seguros en ninguna parte. Para nada, se levantó la vida, pues. Porque es increíble. Trump había puesto máxima presión. Y ahora, esta semana, él comentó que volvieron a empoderar a Venezuela. Y se olvidaron de la gente de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Él dijo que no iba a levantar las sanciones. Cambió el gobierno y todo para afuera. Bueno, hay una cosa que hay que dejar muy clara. Quien esperase de la administración Biden otra cosa es una persona que no tiene ni la más mínima idea de lo que fue. Una persona que debería de una vez aprender a cerrar su hocico, porque es una bestia entendiendo lo que es política, porque no se podía esperar otra cosa de la administración Biden. Punto. Entonces, cualquier persona que tuviese una noción distinta de la administración Biden estaba totalmente equivocada. Ah, podía cuidar las formas entendiendo la necesidad de mantener una política de Estado. Sí, pero ni las formas. La administración Biden es una administración de carácter revolucionario que tiene el mismo ejercicio de gobierno que puede tener Bolivia o tiene Venezuela. Así, de pobre está la realidad. Es algo muy preocupante. Y ahora estar en contra del senador Marco Rubio, porque él se quejó muchísimo de esto que pasó. También poniendo sobre el tapete que ahora es muy difícil que un ciudadano estadounidense pueda estar tranquilo en cualquiera de estos países. Ninguno en México puede empezar una racha y después buscar, mira, así vamos a soltar el chapo. Claro. Pero atacan al senador Marco Rubio y por supuesto a Donald Trump con todos los misiles puestos. Claro, las palabras de Trump fueron muy claras y en todo sentido hay que volverlas a recordar. Nada de esto estuviese pasando si fuese gobierno. No, seguro que no. Ni la guerra de Ucrania ni esta vergonzosa realidad de ver a los Estados Unidos con este comportamiento. Yendo contra cualquier lógica. Bueno, en el caso particular de estos personajes de los narcos sobrinos, se quedó demostrado en las investigaciones y en el juicio quedó claro que ellos eran representantes de una organización que es el cartel del sol. El cartel del sol, de los soles, tiene toda esta estructura en la cual hizo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos colocase hasta precios, esa serie de cartelitos por información que llevase a la captura y juicio de técnicamente todo el gabinete venezolano. Hasta desde Nicolás Maduro al ministro de Defensa, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Todos estaban con cartelitos de esos. Y es a ese gobierno al que le estás dando esta negociación de prisioneros. Es algo realmente de los dos. Y volvemos, no son prisioneros de causa política, son narcotraficantes convictos. Totalmente. Pero tenemos que ver también las declaraciones de Blinken, jefe de diplomacia estadounidense. Estados Unidos reconsidera sanciones a Venezuela si Maduro llama a elecciones en 2024. Otra vez. Maduro llama a elecciones. Y Maduro cuenta y todos los hipócritas del mundo y todos los socios de la cochinada y lo podrido cuentan con toda la estructura opositora que está ya fajada en las primarias, montadas en campaña para poder llevar a bojotes pendejos de nuevo al barranco. Quiero reafirmar eso. Un gran bojote de pendejos. Gente que no se quiere a sí misma. Gente que no tiene amor propio. Gente que no respeta a Venezuela. Son los que van a validar el nuevo proceso de fraude electoral del año 2024. Eso que acabo de decir lo vengo repitiendo desde las elecciones del 2005. Porque eso es muy importante. Porque aquí nada ha cambiado. La misma realidad electoral es la misma que aquella. Todo el mundo se quiso mentir durante años. Pero hacerlo a estas alturas ya simplemente va más allá del estrecio de cualquier persona con un mínimo incentivo. Hay que respetarse un poquito. ¿Y la última de Maduro que quiera adelantar las elecciones? Sería muy lógico. Sería muy lógico. Le quedaría bien. Contra que contra el reparto internacional se vería muy bien. Un hombre que está preocupado por la recontra la legitimación democrática. Pero si va a ser exactamente lo mismo. Ahora o en 2024. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, Maduro quiere ir asegurando todo esto y todos estos espacios antes de la posibilidad electoral en el 2024 por parte de una salida de la administración Biden. Él quiere de una vez estar con las cuentas completas. Pues todo el espacio seguro montado en Venezuela y no quedarse en un proceso de en ese mismo momento las elecciones. Ellos van haciendo sus cálculos y van sacando esa cuenta en base a eso, al eventual proceso electoral en los Estados Unidos que pueda dar fin a la administración Biden. No estoy tan segura.